La Médica o la Plaza, ¿quién ganó? La Chivas ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, raza! ¡Salud, Chivo! Te haré lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¡Ay, chiquitito! ¡Tiene amigo! ¡Au! Tal vez dentro del destino nos condena Viviente que te olvide que tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo, no puedo mis angustias soportar Y arriba la barca ¿Cómo pintarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¡Como negar que sufre el pecho mío! ¡Como negar que sufre el pecho mío! ¡Como borrar de mi alma este dolor! ¡Como negar que sufre el pecho mío! ¡Como negar que sufre el pecho mío!